Y el de la sonrisa italiana Y el de la misma mariposa que yo Siento cuando nos miramos los dos Yo creo que estas enamorada de mi Casi como estoy tragado de ti No se que va a pasar con esta amistad Pero no creo que así se vaya a quedar Y si me equivoco me perdonas Pero creo que estoy en lo cierto Y por eso me atrevo a decirte Que te quiero besar y besar y besar Que te quiero comer esos labios de piel Que me atrevo a arriesgar Esa gran amistad que yo te deseo Es jamás no poder que te quiero besar Y besar y besar que te quiero comer Y comer y comer que te quiero besar Esos labios de piel Y como se besan mi compadre Franco La briseña y Vanessa River Sebastián, Daniela, Tomales, Sandra, Milena Y mi compadre Polín, Rosalazar Agradecer Ay, amiga mía, siento un desespero Ay, cuando cerquita te tengo Yo te quiero besar y besar y besar Y te quiero mover esos labios de piel Que me atrevo a arriesgar esa gran amistad Porque yo te deseo hasta más no poder Y porque te siento que tú También siéntese en el vientre cosquillita Cuando me llamas o me tienes cerquita Yo sé que estás enamorada de mí Así como estoy pagado de mí No sé qué va a pasar con esta amistad Pero no creo que así se vaya a quedar Y si me equivoco me perdona Pero creo que estoy en lo cierto Y por eso te atrevo a decirte Que te quiero besar y besar y besar Que te quiero comer esos labios de piel Que me atrevo a arriesgar esa gran amistad Porque yo te deseo hasta más no poder Que te quiero besar y besar y besar Que te quiero comer y comer y comer Que te quiero besar Esos labios son míos Pero mi amor Ale, Paute y Naidú Ale, a la mancuente y a la moda loco